Hola, hola familia de Lucha Libre Online y feliz año nuevo, hoy primero de enero, creo que todos esperamos que este 2021 sea mucho mejor que el año anterior, así que de verdad decirles un feliz año a todos ustedes que nos están viendo y bueno pues a todos ustedes compañeros que hoy están conmigo como Fabricio Solano, mi compañero de Acción Wrestling y WWE, un universo latino, Jacob Mugia, editor principal de Lucha Libre Online y nuestro gran amigo Michael Morales Torres que todos ustedes ven, que hace unas entrevistas increíbles y pues genera un contenido increíble para esta parte, así que bueno, en los preámbulos vengo a comentarles que hoy vamos a ver y vamos a hablar más que todo sobre un Royal Rumble que creo que fue muy controversial ese año, así que estoy hablando del Royal Rumble 2015, ¿sí? Vamos a ver Michael, comentanos un poquito por qué fue tan controversial ese año, ese Royal Rumble, a ver qué fue lo que pasó, que ya veo a Fabricio haciendo caras por ahí. Por eso me estoy riendo, primero que todo feliz año 2021 a todo el mundo, Michael Morales Torres y venimos a abrirles un poco la sangre en el primer día del año, ¿por qué rayos? Porque hoy es viernes, porque hoy es día del campeón universal, el perrote, el dueño del patio, el semidiós todopoderoso y la cara de la WWE, Roman Reigns. ¿Le está tardando mucho? No, no, es que esos son... Bájale el volumen, bájale el volumen. No, a mí me dicen, oye, fue como alcohol. Bájale, bájale, bájale la leche a tu cumple. Un momento, un momento, un momento, chicos, chicos, vamos a iniciar esto. Primero que nada, feliz año 2021 para todas las fanaticadas, que es un placer. Esperemos que con esta energía que estamos iniciando, de verdad, pero me sorprende ver algo, vamos a iniciar esto como tiene que ser. Carolina apoyando a Roman Reigns. ¿De dónde quedó el Drew McIntyre del año pasado? No, por supuesto, pero Fabricio, pero es que usted no se ha dado cuenta que estamos hablando de 2015. Estamos hablando de 2015, no de 2020, Fabricio, ya ese año pasó, estamos hablando de 2015, lo que en ese momento estaban intentando trabajar a Roman Reigns como su baby face y que pues ahora es el mayor heel de SmackDown. Entonces, por supuesto que me iba a encantar en ese momento Roman Reigns. Es obvio, Fabricio, incluso ahorita me gusta muchísimo, ahorita me gusta muchísimo, pero de que es mejor Drew McIntyre y que fue la cara del 2020, lo fue y el mejor luchador de 2020. Es la primera persona que apoya a un Royal Rumble 2015 de Roman Reigns. Michael, por favor. Ay, obvio. Bueno, cuando hay dinero de por medio, cualquiera lo apoya, así que Carolina habla de eso en un momento dado. En el año 2015 ocurre algo extremadamente controversial. Lo primero es que las ventas de pay-per-view bajan drásticamente, pero ese no es el punto. Hubo muchísimas personas sumamente molestas en todo el mundo con este resultado. ¿Por qué rayos está pasando esto? Porque en el año 2015 en el Royal Rumble la victoria fue para Roman Reigns. O sea, WWE decide ponerle por ojo, boca y nariz al fanático. Es como que... Y de esta manera nos ponen en toda la cara, maldita sea. A Roman Reigns y su victoria. ¿Quiénes fueron los últimos cuatro participantes? La autoridad. Big Show. Big Show. Kane con un pantalón de vestir y zapatos casuales, gracias, pronosticando su carrera de alcalde. Y Alexander Ruse, hoy conocido como Miro. Esos fueron los últimos cuatro participantes. Y lo interesante de esto es la intervención. Ese cambio de bando, ese pase de bastón. Vemos a The Rock, a su primo, al campeón del pueblo original. Me duele hasta decir esto. Para mí mi campeón del pueblo es Lesnar, pero el campeón del pueblo original, The Rock, asistiendo a Roman Reigns en esta victoria y posteriormente celebrando y levantándole el brazo por todo lo alto al ganador del Royal Rumble 2015 en un Big Socket de parte de WWE a su fanaticada. Diciéndole, este es mi tipo, esta es mi cara y con esto yo me voy a ir. Y seis años después, el que intentaron venderle como Babyface es el mayor rudo de la empresa. Donde está el dinero es la cara de la empresa, pero es el tipo más detestado en toda la industria. Pero esta vez por su trabajo como rudo y no porque lo forzaron. Así que vamos a hablar un poco, ¿qué recuerdan de esa agridulce victoria en el Royal Rumble del 2015 del dueño del maldito patio, Roman Reigns? Comenzamos con Casper con barba, o sea, Jacobo. Continuamos con Casper, Lampiño, Fabricio. Y cerramos con la chica del pelo nuevo, año nuevo, Carolina Herrera. O sea, ya no soy el hombre de las mil ediciones. No, no, ahora eres Casper con barba. Ese titulo soy yo, ese titulo soy yo, amigo. El hombre de las mil ediciones, el de las mil censuras, porque hay veces que en las entrevistas de Michael tiene que censurar. Jacobo, vos, man, eso es grande acá. Sin censura, that's bullshit. A vos te gusta dejarme chamba, va. No, 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 no. Fue una noche bien, bien especial. Bien especial, bien especial. Y quien para mí fue los que se llevaron la noche, fue el público. El público. El público. No fue Dwayne The Rock Johnson, no fue Roman Reigns, no fue Rurru. Yo quería que Rurru ganara. O sea, era uno de los últimos y yo, de remate, gana Rusev. Pero, no, no fue así. Sí pasó toda la lucha afuera. No sé qué decirles la verdad. O sea, Filadelfia se robó el show. Fue en Filadelfia, ¿verdad? A ver, a ver. Sí, fue en Philly. Fue en Philly. Ayúdenme. Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, una de las públicas. Bajos miles y la casa del ECW. Sí, fue ahí. Sí, 17 mil personas. Ellos se robaron el show. Ellos fueron los representantes que estaban más cercas del WWE Universe. Fue un caos. Nos estuvieron forzando a Roman Reigns por cuarto tiempo. Años. Y muchas personas decían lo mismo. Como ese muchacho, como Babyface, no da. Hay que hacerlo villano. O hay que recrear su personaje. Hay que abandonar esa idea de la canción de The Shield. Su imagen de The Shield. Tiene que dejarla. Hay que cambiar a Roman Reigns. No. WWE, pues, decidió seguir adelante. Y le dieron el gane del Royal Rumble de Roman Reigns. Todo se escuchó. Todo se escuchó. De todo. Insultos. Solo faltaban que tiraran papel higiénico. Tomate. Mango. Uva. Bananos. Y pensaron que Dwayne The Rock Johnson, con su carisma, con su sonrisa, iba a arreglar todo. No. ¿Cuál? También se fue en el combo Dwayne The Rock Johnson. Fue una noche de locos. Muchos estaban diciendo, Roman Reigns va a ganar y la gente se va a comer viva a WWE y Roman Reigns porque están haciendo lo que no es correcto. Y es quererles vender a la gente algo que no quieren. Es increíble que un primero de enero, disfrutando aquí en ese momento con la familia, ustedes me hagan venir a hablar. Es que se sincronizan. Es que me hagan venir a hablar. Es que pensamos igual, yo creo. Por este Royal Rumble. O sea, chicos, a ustedes los quiero. Pero venir a hablar de un Roman Reigns, vamos a trasladarnos, vamos a en este momento a transformarnos en el 2015. Está bien, no pasa nada. Nos transformamos en el 2015. Imaginemos eso. Y voy a darles tiempo para decir un montón de mequetrefes que son fans en Roman Reigns en el 2015. Estamos imaginando que hoy es 2015. Ay, hombre. Yo que yo sepa, La Roca nunca necesitó a alguien que le diera un gana en Royal Rumble. John Cena nunca ocupó que alguien le diera su victoria en un Royal Rumble. Y Batista, las grandes superestrellas en WWE nunca ocuparon que nadie les regalara absolutamente nada. Los tres que mencionaste se los ganaron. Se los ganaron, exactamente. Ustedes los que están en este momento en vivo, porque me imagino que son los que siempre pasan en la sala de sus hogares jugando Fortnite, jugando Mon Oz. Pero hoy se sacaron el ratito para ver este debate. Porque ustedes son fans de Roman Reigns. Ustedes lo son. Entonces vamos a deleitarlos. Vamos a darles por donde tiene que ser. Roman Reigns nunca debió merecer ganar ese Royal Rumble. Ahorita viene Carolina a decir, mira, sí. Porque era la cara. Mira, yo todavía veía un John Cena ahí. Veía un Randy Orton. Mencióname más nombres. Los que tú quieras. Ray Wyatt. Lo acabo de decir. Ray Wyatt en su mejor momento de la familia Wyatt. Tienes nombres en aquel 2015. Llega Dwayne de Rock Johnson para darle la victoria a Roman Reigns. Yo lo concuerdo con Jacob. Gano el público. Es increíble. De verdad, como no hubo mucho respeto. Me recuerda aquel Helen Hacel. Una Helen Hacel que terminó en descalificación. Pero eso es otro tipo de punto. No sé. Yo la verdad sí me pongo a explicar qué fue lo que pasó. Y con lo que dice Michael. Y aquí vamos a dejar del lado la joda. Es increíble cómo en aquel momento se trataron de meter hasta por debajo de la lengua. La nariz, los foros. Lugares que tú ni siquiera sabes que existen a Roman Reigns. Era el momento de hacerlo lo que hoy en día es lo mejor de WWE. Roman Reigns. Estamos hablando hoy presente. Pero nos devolvemos al 2015. Hermano, por favor. O sea, que el meme de la maquinita Edge. Por favor, sálvenos. Un Y2J con el regreso del 2007. Seals. No sé. No sé. Para mí fue uno de los peores Royal Rumble que había visto. No sé qué piensan ustedes. Pero para mí ha sido uno de los peores. Excepto por el que está baneado. Pero ese es otro punto de vista. Pero para mí es uno de los peores. ¿Puedes mencionarlo? No hay ningún problema. Luis Menoa ganando el Royal Rumble del 2004. Yo no voy a editar eso. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Recuerda que estamos en vivo. Carito, quiero escucharte. Tienes el tiempo de hablar mientras me termino esto defendiendo a Roman Reigns. Sácame una duda. Sácame una duda. Yo creo que fue un clip de repetición de YouTube que WWE alteró el audio del público. Fue en ese clip. Y en la repetición del Network. Es correcto. O sea, era tanto así que WWE nos querían meter en la cabeza a Ramoncito. Y lo lograron. Pero por el lado que inicialmente pedimos. De rudo. De hecho, los fanáticos votaron como el mejor luchador del 2020 en Lucha Libre Online en los valores del año. Número uno. No lo votamos nosotros. Lo votaron ustedes. Seis años luego de haber ganado el Rumble que todos odiaron. Hoy fue seleccionado por ustedes el año anterior como el luchador del año. Claro, vamos a escucharte a ti que había una apuesta de por medio. Había dinero. Y había un interés particular de Carolina para la victoria de Roman Reigns. Cuéntame cómo fue eso. Bien, Michael. La verdad es que, como vos dices, aposté a que Roman iba a ganar ese año. Y pues, gané, ¿verdad? Evidentemente, Fabricio, bueno, si de verdad hubiese podido mutear todo lo que dijo Fabricio, hubiese sido genial. Porque lo único que hizo fue contradecirse en todo lo que decía. Número uno, diciendo que había ganado al público cuando él mismo está diciendo que el público en ese momento odiaba a Roman Reigns. Número dos, diciendo que Roman Reigns fue la cara de la empresa el año pasado y lo mejor de la empresa el año pasado. Y él mismo dijo en un video y en un live que nosotros hicimos que la cara y que el mejor para él en el 2020 había sido Randy Orton. Entonces, lo único que ha hecho es contradecirse. Ahora vamos a venir a hablar de lo que nos interesa, de Royal Rumble 2015. Ok, bien, chicos, en realidad, a mí no me parece eso que está diciendo Fabricio, de que él no se merecía ganar y que lo hizo con ayuda de La Roca. Y voy a decir por qué. El simple hecho de que saliera The Rock a ayudar a su primo fue por el hecho... Porque Jack Kane estaba fuera de la batalla real cuando él entró a intentar sabotear el gane de Roman Reigns. Ok, ya estaba fuera de la batalla real, no tenía que hacer nada ahí. A mí no me pueden llegar a decir absolutamente nada por el hecho de que si Rock hubiera atracado a alguien que estuviera dentro de la batalla real en ese momento, yo digo, wow, sí, lo ayudó. Pero Jack Kane no tenía nada que hacer ahí. ¿Me van a negar eso, chicos? Ustedes en los comentarios, colóquenlo. ¿Era verdad o no? Hay que aclarar que... Es la verdad. Yo nunca me había reído tanto en un programa por una opinión como Carolina, tratando de vender lo que Roman Reigns ganando en el Real Rumble del 2015. Era lo mejor para un negocio. Claro. A lo que... La primera vez en la mesa pasa algo, tres contra uno, es increíble. Claro, algo que... Fabricio, lo siento, pero siempre pasa contigo y nadie te dice nada. Al equipo de producción de WWE, aquí tienen una persona que pueden contratar para vendernos, porque ya está intentando venderle a la gente lo que nadie pudo vender. Es la verdad. Por lo menos yo escuché algo... Yo voy a ser muy sincera. Ay, me duele el pecho de reírme. Habla, Jacob, a ver. Por lo menos yo escuché algo honesto de Carolina. Porque la mayor parte de las mujeres... Ay, porque es guapo, porque es el mejor. No, pero... No, 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 no. Y otra cosa, con respecto a lo del público, que Fabri y yo nos estábamos refiriendo, que el público ganó, nos referimos de que el público fue el que, en teoría, ganó el show, porque ellos terminaron protagonizando el show con la bulla, haciendo saber su opinión. ¿Ah? They hijacked, los secuestraron. Bueno. O sea, ellos tomaron el control, porque quien debería haber tomado el control del evento, tenían que ser obviamente los luchadores y el ganador de Royal Rumble. Pero no sucedió así. Vean. A eso, Fabri y yo nos estábamos refiriendo. La gente que me conoce desde el 2015 puede estar y puede dar ley y fe de que yo estoy diciendo exactamente lo que dije en ese momento. Kane no tenía que hacer absolutamente nada que hacer ahí y llegó The Rock a ayudar, a ayudar a Roman Reigns a que Kane no hiciera nada más de lo que tenía que haber hecho ahí. Chicos, es en serio, o sea, yo no sé, en serio, yo no soy la única persona que puede pensar así. Ustedes están comentando en los comentarios, valga la redundancia, véanlos, chicos. Hay dos personas que pensaban así, Carolina Herrera y Vincent Kennedy McMahon. Dos personas en todo el maldito mundo. Y a la Carolina del 2020. Yo, desde ahora en adelante, del 2 de enero en adelante de todas las próximas ediciones, Carolina será presentada como Corporate Carolina y exigimos que venga aquí en un gabán, porque ya... Con saco y corbata, por lo menos. Saquito y corbata, para que venga, para que venga ahí... Con un flow de ejecutiva, así, así de sencillo, as simple as that. Bueno, el 2020 me dejó sin caballo falso, yo ya me había quedado calvo desde antes, pero Carolina acabó de dejarme... Ni un pelo de tanto tiene, ni un pelo de tanto tiene. No, no tengo que arrancarme de esto del estrés. Luego de que Carolina intentara vendernos que Roman Reigns era la alternativa correcta para ganar el Royal Rumble en el 2015, ni la madre de Roman Reigns creía esto genuinamente. Nadie, ni su hermana. ¿Y la gente que está comentando eso qué, Michael? Nadie. Póntale en los comentarios. Nadie. Esto ocurre cuando se consumen sustancias controladas un día antes y ahora estamos aquí dando opiniones a lo loco. Nada, son opiniones corporativas de nuestra amiga Carolina. Pueden visitar su nueva página web corporate.www.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. 2015, baby face, fue como que la baby face del grupo de repente les dijo al mundo, suck it, a mí no me importa nada, Carolina del 2020 murió, ahora tenemos Carolina del 2021 con cabello nuevo y amando a Roman Reigns desde el momento que todo. No, es que el cabello no es nuevo, hasta ahorita en los videos se me ve, pero no es nuevo. Bueno, tiene cabello, yo no, no es ninguna mentira. O sea, luego de mover mi sexual cabellera, Jacobo, llévatelo para no seguir alterando a la gente que está en la sección de comentarios a punto de vomitar luego de la opinión de Carolina Herrera. Qué malos que son ustedes, chicos. Yo sé que hay mucha gente que opina exactamente igual a mí. Yo lo sé. Beast Bagman, Beast Bagman, Beast Bagman, Beast Bagman, Beast Bagman y tú ni de rock creías en ese proyecto. Desafortunadamente sí hay mucha gente que piensa así como la Carolina del 2015. Desafortunadamente hay personas que piensan que cuando un luchador no está en WWE, piensan que ese luchador está retirado. Piensan que WWE es un solo círculo, es el círculo completo de la lucha libre, lo cual no es. Hay un mundo de lucha libre enorme en Japón, México, Europa. Hay que abrir los ojos. Pero bueno, people. ¿Cómo? Costa Rica. También te luchas libres. Sí, Costa Rica. ¿CW? En grandes partes del mundo, pero bueno. Bueno, señoras y señores, niños y niñas, espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Jacobo Munguía. Estoy acompañado de Michael Morales Torres, Carolina Herrera y Fabrizio Solano. Y pues pueden seguir a Lucha Libre Online en todas sus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Ahora sí lo dije bien. YouTube. YouTube también. No sé si yo me había dicho YouTube. Pero sí, en todas esas redes sociales pueden seguir a Lucha Libre Online. Y pues, hey, también está lo que es la página de Lucha Libre Online. Luchalibre.online. Van a tenerlo ahí todo de un solo golpe. Las 24 horas del día. Siete días de la semana. Ahí está Lucha Libre Online. Sí. No, a ver. No, Michael lo acabé de decir. Antes de que empezáramos a grabar. Él es el que está a cargo de toda la publicación. Michael no duerme, así que van a ver todito ahí a tiempo con todos los detalles. Es real. Yo me despido y pues nos vemos hasta la siguiente ocasión. Gracias. 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 Gracias.